La ciudad de México celebra la festividad más importante del calendario chino, la llegada del año del cerdo, recibida por turistas y residentes en el barrio chino de la capital del país. Es el inicio del año nuevo chino, que como tal entró el día de ayer, a las 4 de la tarde aproximadamente. Hoy aquí se está celebrando porque en China ya es día 6 y ayer era 5, entonces es el inicio ya del año nuevo del cerdo, o cerdo o jabalí, que es el que toca este año. Pues básicamente en algunos negocios manejamos lo que son rituales del jabalí o los cerditos, que se lo lleva la gente como suvernir, para darle la bienvenida al año, porque este se repite cada 12 años, cada animal del horóscopo chino se repite cada 12 años. Entonces por eso se hace gran fiesta por cada uno de ellos. El calendario lunar de esta cultura está organizado en ciclos de 12 años de duración, cada uno regido por un animal. La rata, el toro, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, el cerdo, el mono, el gallo, el perro y la oveja. Este año nuevo dedicado al cerdo comienza el 5 de febrero y dará cierre el 24 de enero de 2020 y es recibido por comerciantes y visitantes que se acercan al barrio chino para disfrutar de las actividades que se realizan. Bueno, manejamos dos tipos, tanto el cerdito, que puede venir ritualizado, podría decirse, que se prepara con ciertos elementos de Feng Shui, o llevarlo únicamente como souvenir, o tenemos ya también Feng Shui especializado en base a su signo zodíaco. Ya ahí es un Feng Shui más, digamos, más especializado con la fecha de nacimiento de la persona y ver cuál es su signo y cómo van las estrellas volantes para esa persona. Las personas de México han tenido mucha aceptación, ya es una tradición que vengan al barrio chino, ya se viene celebrando esto hace más de 40 años y ya la gente sabe que viene por sobrerojos, por su animal del zodíaco y a ver las danzas de los leones que se paran frente a los negocios y se cuelga una lechuga que representa dinero, la palabra lechuga también significa suerte, entonces esa lechuga la comen los leones que danzan y son bendiciones para los negocios. Cada vez viene más gente desde que se remodeló el barrio, porque se incluyen también turistas internacionales que nos están visitando, desde que se remodeló el barrio hay un arco, un paifán nuevo o arco en la calle de Avenida Juárez y Dolores, entonces como que es la puerta de entrada y eso atrae mucha gente ahora que se asoma. Con información de Caroline González e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.